Gracias mamá por lo que soy Y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez Te lastimé sin querer Mamá recuerdo en mi niñez Tu sacrificio y tu amor Hoy mira el tiempo que pasó Cómo cambié y para bien Para bien Tú creíste en mí Y soñaste tan bien Y te pido perdón Si una vez me olvidé Lo que soy y quién soy Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Perdona si te hice llorar Si alguna vez no voy a decir Y las tormentas que causé No estuvo bien No estuvo bien Ahora lo sé Hoy lo sé Tú creíste en mí Y soñaste tan bien Y ahora sé por qué yo Tomé mi decisión Lo que soy y seré Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Te quiero Porque tú Te quiero 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 El tiempo que viví Dentro de ti Es un nuevo mes Te quiero Hay quien tiene Hay quien tiene su madre Lejos y otros no la tienen Hay quien tiene su madre En la casa Pero no la quiere Como yo amo A la mía Con este amor profundo Porque para mí El amor de una madre Es el más grande del mundo Y yo te pago Y yo te pago Lo que te mereces Y yo te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Es un nuevo mes Dime cómo te pago Lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Es un nuevo mes Madre es alguien Que a pesar de todos tus fallos Te sigue queriendo y cuidando Como si fueras La mejor persona del mundo Que tú me la casa mami Diciendo de mayo Quiero sentir tu cuerpo Cuando te pega Tú me tienes loco mami No puedo mentir Tengo que decir Lo voy a mentir Le estoy buscando una mujer Como tú que lo hagas bien Lo que me pides Eso te daré Pero antes de meternos en eso Aguantemos el proceso Y empecemos en esto Toma la casa mami Toma la casa mami Gracias Norman por ser la madre más valiente y decidida del mundo Invencible ante la vida Invencible ante la vida Y luchadora por tus hijos La vida no tiene como manualización Tiene como una linda mamá Y la vida más valiente y牧 Aquí hay a esa mujer que nunca dejó de luchar por su familia Y doy gracias a Dios por darme una gran madre Te amo mamá A mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá No importa la edad, los abrazos de tu madre siempre serán el mejor refugio. No importa la edad, los abrazos de tu madre siempre serán el mejor refugio. No importa la edad, los abrazos de tu madre siempre serán el mejor refugio. No importa la edad, los abrazos de tu madre siempre serán el mejor refugio. No importa la edad, los abrazos de tu madre siempre serán el mejor refugio.